Bueno, aquí estamos con un hombre increíble, un hombre que ha llevado a un restaurante a un nivel impresionante. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. No, a ti. Bueno, cuéntanos un poco sobre este restaurante. Yo sé que mucha gente lo conoce y poco a poco se van a ir dando cuenta de cuál restaurante le estamos hablando. Cuéntanos un poco sobre este restaurante. Bueno, Gaira Café nace en nuestra casa bogotana, en el garaje de la casa hace 20 años ya. Este año cumplimos 20 años. Y nada, hemos... para mí no ha sido un negocio, para mí ha sido un proyecto de vida donde he gastado mis últimos 20 años todos los días tratando de sacar un buen sabor de mis platos, tratando de tener un producto muy bueno. Ya hoy en día estamos estandarizados. Yo creo que era el momento ya para poder, como digo yo, mandar al hijo al colegio solo. Entonces, es como preocupante también, ¿no? Es cuando tú lo sueltas y tú dices, su hijo de madre, hay que estar pendiente. Es soltar, pero sigo pegado al teléfono. Bueno, todo el manejo de la comida va a ser por parte nuestra. Va a ser estar en Gaira, como mi corriente. Yo creo que la gente ni va a extrañar la calidad, ni va a extrañar Gaira como tal. Bueno, cuéntanos un poco de la decoración que lo vemos. Es muy bonito, es muy acogedor. ¿Cómo hacen para traer, decir, vamos a llevar lo que es Gaira, que está ahorita, a llevarlo al aeropuerto? Bueno, la decoración estuvo muy encargado Carlos, mi hermano. Pero es un poco lo que es Gaira, Gaira de la 96. Es un lugar con mucha memorabilia nuestra, con mucha remembranza de lo que vivimos en nuestra ciudad, Santa Marta. Un poco este estilo afrancesado de carpas, que era un poco lo que era el rodadero en los años 70. Decorado con muchos esquíes de agua, que era el deporte insignia del rodadero. Y es eso, es un poco de nosotros, de nuestra historia acá. Para que todos los viajeros puedan conocer un poco de esa historia, quienes están entrando y saliendo. Bueno, háblanos también un poco sobre la carta. ¿Vamos a encontrar lo mismo que encontramos en Gaira de la 96 o hay algo de diferencia? Lo mismo que se encuentra en Gaira Café. Se escogió de la carta algunos platos representativos y que comercialmente pudieran funcionar muy bien en este lugar. Se diseñó una carta que rotara fácilmente, que para la gente no fuera tan desconocida. Y eso es, vamos a poder disfrutar de todas esas cositas que nos gustan de Gaira aquí en el aeropuerto. Bueno, aquí van a encontrar todos los platos típicos de Colombia. Es una cosa maravillosa, es algo exquisito que quisieron traer aquí en el aeropuerto. Y bueno, yo quiero que te invites a todos nuestros usuarios para que vengan y se animen aquí a probar quienes estén llegando, que nos ven de España, de Francia. Bueno, ya saben que aquí en el aeropuerto está Gaira Café, que no se pueden ir de Colombia sin llevarse un buen sabor de boca, de nuestro país. Aquí los esperamos en Gaira Café, necesitamos apoyar la industria colombiana y vamos todos adelante. Además que somos los únicos colombianos en la terraza, ¿no? Sí, somos los únicos y se ve maravilloso. Los colombianos apoyamos nuestra gente. Hay que apoyarnos entre nosotros. Hay que apoyar nuestros productos. Es una empresa que ya tiene 270 familias que dependen de esa empresa, de Gaira Café. Entonces ya saben, colombiano come colombiano. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.